¿Cuáles son las operaciones con matrices? Veamos algunas operaciones con matrices. Si tenemos dos matrices que están en el conjunto de las matrices M por N, o sea, quiere decir que las dos tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, es posible calcular su suma o su diferencia. Si supongamos que denotamos a la matriz A por A sub i j y B por B sub i j, entonces la suma sería igual a otra matriz que también tendría, sería orden M por N, donde cada uno de los elementos de la suma viene dado por la suma de sus elementos correspondientes en A y B. Por ejemplo, si tenemos una matriz A de 2 por 3 y una matriz B, esta sería una matriz 2 por 3. Si tenemos B que sería de la misma orden, 1, 0, menos 1, por ejemplo, y 0, 0, 1, podríamos sumar A más B. A más B sería una matriz que tendría el mismo orden. Tiene el mismo orden que sería también 2 por 3 y sumaríamos elemento a elemento. ¿Cuál sería A más B? Sería 2 más 1 sería 3, 3 más 0 sería 3, menos 1, menos 1, menos 2, 4 más 0, 4, 0 más 0, 0 y 2 más 1, 2 más 1, 3. De esta forma obtenemos otra matriz 2 por 3. Recordemos que no pueden sumarse matrices que tengan distinto orden. Si M o N no coinciden, no se pueden sumar. Otra operación que podemos hacer con las matrices es multiplicar por un escalar. Si tenemos una matriz A y tenemos un número real, alfa, el producto de un escalar por la matriz es simplemente otra matriz cuyos elementos son el resultado de multiplicar cada uno de sus elementos por el escalar. Por ejemplo, si tenemos 7 por la matriz 1, 0, 0, menos 3, el resultado sería una matriz que sería 7, 7 por 1, 7, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por menos 3, menos 21. Simplemente este es el resultado. Veamos el producto de matrices que es un poquito más delicado para calcular lo que hemos visto hasta ahora. Supongamos que tenemos dos matrices A de orden M por N y una matriz B cuyo orden es N por P. Esto quiere decir que estamos coincidiendo el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz. El producto de A por B cuyos elementos vamos a representar por C y J son el resultado de que la fórmula es esta. Cada elemento C y J, que quiere decir que estará en la fila I y en la columna J, viene dado por la suma de los productos correspondientes a coger la fila I en la matriz A y multiplicar por la columna J en la matriz B. Veamos con un ejemplo este producto. Supongamos que tenemos una matriz 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, que sería la matriz A, que esta es de 2 por 3, perdón, 2 por 3. Y supongamos que la quiero multiplicar por la matriz 1, 2, menos 1, 0, 1, 0. Esta sería la matriz B que observemos que es tres filas y dos columnas. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una matriz que tendrá el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, en este caso 2 por 2. Y cuyos elementos van a ser el resultado de que, si cogemos el primer elemento, sería la primera fila y la primera columna, lo que haremos es multiplicar este 1 por el primer elemento, 1 por 1, más 2 por 2, 4, más 3 por menos 1, que serían menos 3. Esta sería primera fila y primera columna. Si cogemos el elemento C, 2, 1, que ocuparía este lugar, lo que estaríamos multiplicando es la segunda fila por la primera columna. Este sería 0 por 1, que es 0, más 1 por 2, que es 2, más menos 1 por menos 1, que es 1. De esta forma hemos multiplicado la segunda fila por la primera columna. Vengamos ahora aquí al elemento C, 1, 2. C, 1, 2 será primera fila por segunda columna. Tendríamos, esta es la segunda columna, esta es la primera columna. Por tanto, tendríamos 1 por 0, que es 0, más 2 por 1, que es 2, más 3 por 0, que es 0. Y por último, el elemento C, 2, 2, que sería segunda fila y segunda columna. 0 por 0 es 0, más 1 por 1 es 1, más menos 1 por 0 es 0. De esta forma, el producto de A por B será la matriz 2 por 2, cuyo resultado es 1, más 4, 5, menos 3, 2. 0, más 2, más 1 son 3. 0, más 2, 2. 0, más 1, 1. Y hemos obtenido una matriz 2 por 2 multiplicando filas por columnas. Veamos, por último, algunas propiedades que se deducen de cómo hemos calculado la suma en los productos. El producto A por B por C es igual a A por B por C, o sea, se verifica la propiedad asociativa del producto, se verifica la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, pero tengamos siempre en cuenta que el producto de matrices no es un producto conmutativo. En muchos casos incluso no se podrá hacer, si el número de filas de columnas de la primera no coincide con el número de filas de la segunda, no podríamos multiplicar B por A. Recordar que en una matriz cuadrada, si hemos visto que I era la matriz diagonal con unos en la diagonal y ceros el resto, si tenemos una matriz cuadrada, el producto de la identidad por A es igual a ella misma, igual a la identidad por el producto. Y por último, definimos una matriz que después calcularemos que es la matriz inversa de una matriz. Dada una matriz cuadrada, siempre cuadrada, se define la matriz inversa como una matriz tal que, si se multiplica por la derecha o se multiplica por la izquierda por la matriz dada, el resultado es la identidad. Esto lo veremos como lo podemos calcular.